Los vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el bar del oro me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije nena dame un beso, tú contestaste que no Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre, no me comí un colir Estas son solo un par de estrechas, nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino nos hizo repetir Nos tienen si un par de conciertos, dejamos a salir No sé si esa cara tan rara, un loco aquí, un diente allá O el perfecillo de gitana, mujer a medio terminar Tu corazón fue lo que me acabó de enamorar Y desde entonces hasta ahora, el fuego del amor Nos tuvo tres años jugando, luego nos separó Pero la fuerza del destino nos hizo repetir Que si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh yo Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Un aplauso tremendo para Santi Gracias, Sonorama Muchas gracias, Santi